¡Hola chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidas un día más a mi canal. Hoy les traigo un nuevo vídeo, un vídeo que sé que les gusta, que es de productos terminados. Tengo un sinfín de productos, ni recuerdo los productos que tengo terminados, pero venga, vamos a empezar porque son bastantes y quiero que la bolsita se quede vacía. Antes que nada, este maquillaje está grabado, no sé si estará antes o después de este vídeo, pero sí está grabado. Y en los labios llevo el Lip Gloss de Benefit Ultra Posh, el Fokman, es súper bueno, me encanta este gloss y no descarto hacerme con alguno de Benefit, son súper, súper buenos. Bueno, quitando el gloss de Benefit, vamos a empezar por los productos que he denominado. Lo que me sale por aquí, esto lo gasté hace mucho tiempo, es este gel de ducha de tulipán negro, fresa y cereza. Huele muy, muy bien. Huele muy, muy bien. No hemos vuelto a repetir con ellos, pero porque no los he encontrado más. Entonces, como ya sabéis, probé también el rosa, pero es eso, que no los hemos encontrado más y por eso no lo he comprado más. Es un gel normal y corriente, de muy buen olor. No puedo decir más de él. Lo siguiente es esta mascarilla de aquí. Es la Liso Keratina de 13M. Yo no soy muy fan de 13M, pero la línea de Liso Keratina me gusta. Es una mascarilla normal y corriente. Ahí todavía le queda. Pero eso me lo uso. Es una mascarilla normal y corriente, tampoco es que fuera algo súper tal. Yo la mascarilla la uso cada vez que me lavo el pelo, porque tengo el pelo que se me enreda muy fácilmente. Y ponen que es un tratamiento de tratamiento intensivo, que repara la queratina, el resto. Bueno, ustedes saben que yo me hice un tratamiento de queratina y usé el tratamiento de queratina jabón y acondicionador. Pero después empecé a usar esta y tampoco es nada del otro mundo. Pero está bien, básicamente. No me daba mucha grasa, que eso también lo agradezco. Vale. Bueno, seguimos. Hay un montón de cosas de maquillaje. Sigo por aquí. La Infinite Lumiere de L'Oreal. Es una laca de pelo. Es buenísima, buenísima, buenísima. Esta es la Force 3, la Fuerza 3. Es súper, súper fuerte. Esta es de venta profesional. O en peluperías creo que también. Pero como veis es enorme. Sí es verdad que yo ya no uso laca en sí en el pelo. No me peino nunca para que me quede tan tan fijo. No sé. Yo soy más de pelo a lo loco y que vaya un poco a su rumbo. Entonces no voy a volver a repetirla porque es una laca cara. Pero esta no es real a unos Reyes Magos y me encantó, la verdad. Pero sí es verdad que no la estoy usando tanta laca. Entonces no voy a comprar ninguna de momento. Pero si vuelvo a comprar una laca, esperaré que sea esta de L'Oreal. Me ha gustado mucho. Así que si buscan una laca, esta es muy buena. Vale, seguimos. Lo siguiente es este perfume de Jodeima. Es el Power Woman. Y creo que este se equivaldría al sí de Power Mani. La verdad es que es un perfume que el original me gustaba al principio. Pero ahora mismo creo que tiene un olor un poco peculiar y no me encanta. Después de todas maneras la muestra de Jodeima, que esto me lo enviaron gratis. Miren qué color cogió. Es un color un poco extraño. Entonces como es un perfume que me encanta, ni creo que esté en buen estado. Creo que ya se oxidó un poquito. El perfume hasta tiene ciquitos dentro. Pues lo voy a tirar. Vale. No me manden por tirar los productos. No terminados. Pero es que esto sí. Yo soy muy delgada para los perfumes. Y esto sí que no me gusta. Y aparte no es un perfume que me guste. Entonces si me hubiera gustado, pues lo hubiera usado. Pero cómo no. Pues a la basura. Lo continuamos. Hay un montón de cosas de maquillaje. Obvio. Continuamos con el Aguamicela de Rexline. Es una muestra muy, muy considerable que me dieron en Sephora. No sé el precio. Bueno, me dieron. Le dieron a Nelson para una regalar. No sé el precio de esta muestra, de este producto en sí. No puede ser muy barato. Y para los ojos no me lo podía poner porque me picaba muchísimo. Y para la cara pues era un agua micelar más y corriente. La de Zli Plus me hace lo mismo. Así que no lo voy a repetir. Probablemente sea mejor por los ingredientes y demás. Por eso su precio. Pero yo... El agua micelar lo uso muy de vez en cuando. Para desmaquillarme cuando tengo la toallita. La toallita que yo me desmaquillo. Para la lavadora o algo así. Así que no es un producto que yo uso un montón. Como para comprarme uno de este valor. Pero si buscan un agua micelar y quieren invertir en algo tal. Esto está bien. Menos para el azul. Continuamos. Esto es otra muestra de... 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 Ah, vale. De Sephora. Es de la mascarilla de Peter Thomas Roth. La de verde. La de Cucumber. Tengo que decir que esa mascarilla tengo más botes. Y... Y está bien. Está bien. No puedo decir mucho más de ella. Es una mascarilla que está bien. ¿Qué tal? Pero creo que no me la compraría. Hay mascarillas de... Por ejemplo, de... De Glam Glow. Que me gustan más que las de Peter Thomas Roth. Así que esta no la recomiendo. O para mí en este momento, no. Vale. Continuamos. Lo siguiente es esta más muestra también de Glam Glow. Y es del limpiador blanco. Tengo el limpiador negro aquí en casa. El tamaño grande. Y probé también el gel de azul. Y tengo que decir que estos limpiadores me encantan. Me fanzina. Y son una maravilla. Este era para limpiar los poros. Pero te dejaban la piel. Es increíble. Increíble. De verdad. Me gustaría hacerlo con todo. Y la verdad es que me siento una pena cuando no me los compré. Cuando estaban en descuento. Cuando los pusieron todos a descuento. Que solo compré el negro. Pero la verdad es que me encantan estos limpiadores. Seguimos. Y ahora ya vamos a lo de maquillaje. Voy a empezar por las bases. La primera es esta de Couvrance de Aven. Es una base compacta en crema. Y como veis queda algo. Pero ya lleva mucho tiempo conmigo. Tenía factor de protector 30. Es en el tono natural. Y no sé. Es en crema. Pero a mí me resecaba. Ya que Aven es un poco para pieles grasas. Pero se aplicaba con esponja de látex normal. Y no me convencía. Yo no recomiendo esta base. Y bueno. Pues ya yo creo que está más que caducada. Porque lleva mucho tiempo conmigo. Pero bueno. Aquí venía su esponja. Sabía el espejo. Y la base. No la recomiendo la verdad. Ni para pieles grasas. Ni para pieles secas. Es que la textura es como muy untuosa y muy pesada. Vale. Seguimos por otra base. Esta en este caso es la Pro Longwear de MAC. Es en el tono NS25. Esta es una de mis bases favoritas en la vida. Mis bases favoritas son la Studio Fix Fluid de MAC. Y la Pro Longwear. Son bases muy muy buenas. Que me encantan. Que me dejan la piel espectacular. Que para fotos son increíbles. Que duran lo más visto en el mundo. Me encantan. Me encantan tanto esta como la... Como la... Studio Fix Fluid. Obviamente voy a guardar el bote. Porque para el Back to MAC en MAC. Sabes que si reúnes 6 botes de productos de MAC. Los puedes llevar. Y ellos te regalan un labial gratis. Ya eso lo hice una vez. Pues voy a guardar este para... Para eso. Para el Back to MAC. La siguiente es la Fit Me Vomuse Smooth. Esta base la han retirado del mercado. Es mi tono. Es el 120. La verdad es que les hice a prueba de fuego. Y no es una base que me ha encantado. Tiene una cobertura media baja. Es muy ligerita. Para todos los días está bien. Es para la piel normal. No sé. Me sacaba algo de brillos. Cuando yo tengo la piel tirando a seca. Y no me duraba tanto tanto todo el día. Así que bueno. Una base que está bien. Pero que tampoco la recomiendo. De todas maneras. Está descatalogada ya. Junto con la base. También tengo el corrector Fit Me. Y obviamente tengo que darle una muy mala noticia. Este corrector también está descatalogado. Ya en el Maybelline. Ya no lo van a fabricar más. Entonces bueno. Este es en el tono 20. Hay uno más clarito. Pero a mí el 20 me gustaba. Sobre todo para las marquitas de la piel. Para las ojeras. Me encantaba. No sé. Alucinado con este corrector. Para mí era mi favorito low cost. Y obviamente ahora estoy buscando pues otros que reemplacen. Todavía les queda un poquito. Pero cuesta sacar producto. Esto porque ya llevaba tiempo ahí. Como está vacío. Y no tiene ya ni letras. Pero es un corrector buenísimo. Que me encantaba. Y que me da una pena. No saben ustedes cuánto de pena me da este corrector. Pero bueno. A ver si los puedo conseguir por ahí. En alguna tienda que les queden. Pero ya les digo que están descatalogados. Ahora otro producto de MAC. Es el Pro Longwear Waterproof Bronze Set. Este producto también me dio una pena terrible. Gracias. Gracias a la vida. He conseguido uno que lo reemplace. Y que me guste más. Pero bueno. Este producto también va al Back to MAC. Pero este es en el tono Quit Brunet. En muchos vídeos lo vieron. Era un fijador de cejas con color. La verdad es que me gustaba muchísimo. Sobre todo su cepillito. Era muy muy pequeño. Y yo lo torcí para que fuera más fácil. El producto era un color que me quedaba perfecto. Que era un producto que me podía poner solo. O con la ceja maquillada con pomada. Con lápiz. Y así que cubriera un poquito más esos productos. O incluso que mi ceja se viera bastante bonita. La verdad es que no descarto volver a repetir este producto. La verdad es que me encantó. Y duraba la ceja muy muy quietecita. En mis favoritos les conté cuál es el nuevo producto que me está encantando. Y que incluso deja más fija la ceja. La verdad es que ese no tiene color. Pero bueno. Tengo el de NYX. Ahí todavía tiene algo de color. Y me gusta pero no me encanta. Así que bueno. Este es el producto que también he terminado. Que se va a los productos del Back to MAC. Y ya vamos a terminar con dos máscaras de pestañas. La primera es la Mega Volumen Collagen 24 horas de L'Oreal. Esta máscara de pestañas me gustó mucho. Mucho tiempo. Durante mucho tiempo. Yo soy de cambiar mucho de máscaras de pestañas. Pero si tuviera que volver a esta. No me importaría. Me gusta. Está tan seca ya que bueno. Este es el gupión. La verdad es que es bastante grande. Y de esta nunca les hice a prueba de fuego. Pero me la vieron usar en un sinfín de vídeos. La verdad es que es una muy buena máscara. Y la puedo recomendar. Si ustedes buscan alguna de este estilo de L'Oreal o Rimmel o cosas así. Les puedo recomendar esta. Porque la verdad es que me gustó un montón. Es súper negra y duraba un montón puesta. Y mi gran favorita también la he terminado. Mi gran, gran favorita. Es la de Marc Jacobs. Como ves es una milita ya. Es la 30 Blacker en la Omega Lash Volumens Máscara. Esta máscara de pestañas me encantaba. El subpillón es súper fino. Y llegaba muy bien a todos lados. La verdad es que me encantaba. Me encantaba esta máscara de pestañas. No descarto en comprarme el tamaño grande. Obviamente tengo más ahí en el cajón que utilizar. Tengo nuevas. Y la verdad es que me da mucha pena. Pero de momento no voy a caer con esta máscara de pestañas. Pero en un futuro no lo debo. Y nada más chicas. Estos han sido todos mis productos terminados. Espero que les haya gustado este vídeo. Que les haya parecido interesante. Que si les gustan estos vídeos de productos terminados. Manita arriba. Y que me digan aquí debajo si alguno de estos productos los habéis probado. Y también son sus favoritos. O que les han parecido. Así que nada. Un beso muy muy fuerte. Y nos vemos próximamente en un nuevo vídeo. Bye.